Bueno, me llamo Amparo Orozco, pertenezco al Club de Vida San Pedro San Pablo del Barrio Estadio. Estoy muy contenta porque voy a participar del Día de Sol en el Parque Las Aguas. Voy a participar de muchos juegos, ajedrez, bingo, parques, también tenemos derecho a las piscinas, voy a estar en la piscina, estoy muy contenta porque me voy a distraer con todas mis compañeras, también tenemos derecho a la alimentación, lo cual para todas es muy importante estar en este evento porque nos distraemos, todo el mundo está muy contento y vamos a bregar a distraernos lo mejor que podamos. ¿Para qué? Para distraernos y estar con todas las compañeras.